Bienvenidos Amigos Gamers a un nuevo video de Dead by Daylight Hoy con la Kate Densan Estamos todos acá, que onda, hay fiesta? Hay fiesta, la invitaron? Guarda, 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 guarda Vamos contra el deterioro No, no me he visto A todo esto tiene interrupción corrupta El deterioro Vamos a ver si encontramos los dos motores que están abiertos El está cerrado Creería que el de que está acá adentro está abierto Y ese puede ser también, ahí está abierto No me veo de pedo No, aparte la granjita Vamos a ver que la granjita Guarda la granjita El deterioro corre muy rápido A ver si la... Ah no, no la está persiguiendo Creo, ¿no? Ah sí, 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 la está persiguiendo A la... a la Meg Thomas Ahora que nos llevo conocimiento de la niebla Le pego a todas las pruebas de habilidades excelentes, eh? Ay, me cagué todo, boluda Ahí está Ahí está, no la veo Ah, ya Llegamos Si, llegamos Tenemos de muestra lo que vale Tenemos de muestra lo que vale A las pedos Ahí viene, eh Viene, boluda, corre, boluda, que viene Corre, boluda, que viene Corre, boluda, que viene Hermano Me voy a la mierda, boluda Me voy a la remierda Me tocó, mire para acá Ay, bolu Me voy a la mierda, boludo Vos te pensás que me voy a quedar ahí Vos te pensás que me voy a quedar ahí, boludo Ay, Dios Ahí viene Ahí viene el bicho Olé, boludo Ay, me la dio, ah Me voy a la mierda, boludo Vos te pensás que me voy a quedar ahí Vos te pensás que me voy a quedar ahí Vos te pensás que me voy a quedar ahí Bueno No, no voy a usar la... ¿De verdad? Viene para acá, boludo Me estás jodiendo Ven Ay, boludo Menos mal que no me quedé ahí, eh Menos mal que no me quedé, boludo No quiero usar el botiquín porque Es muy temprano para usarlo ahora Me encantará que alguien me cure, eh La verdura Lo quisiera usar para más tarde Lo vas a necesitar más tarde Dale, boluda, dale Dale, chunchilí No vengas para acá, boluda No vengas para acá, boluda So, boluda Acá, acá, acá Acá hay un alma caritativa que me va Un alma caritativa que me va a curar Dios mediante Uff Intenso, ah ¿Me curá? Ah, por el amor de Jesús Bien, bien, bien Quedan dos motores Y de momento Les digo Ningún cuelgue Para el Para el killercito A todo esto Arreglamos tres motores consecutivos, eh La idea sería no arreglar el de acá Y arreglar alguno de allá Porque Acabamos de arreglar todos los motores consecutivos Este me encantaría no arreglarlo ahora Y arreglar de allá porque Se nos va a complicar la La cuestión Me encantaría arreglar ese Que está ahí, pero bueno Sí, voy a arreglar ese, eh Porque Le queda ese Y este Así que le voy a dar a este La verduranra Y le queda Y le queda el de allá también Queda el de allá Este y el de allá Y después Ah, y el del medio Si rompemos este Acá, boluda Vení Vení, boludaza No, no querés venir No querés venir a ayudarme Ven a ayudar, boludo No, no querés A ver a la mierda Vos te pensás que me voy a quedar ahí, boludo No te pensás que me voy a quedar ahí Se fue, se fue, se fue Corre muy rápido No le pegó, eh Jaja Al tubito no le pegó al motor, eh Está medio loco el de hidroel Uy ¿Por qué venís conmigo? Si estabas con ella Estabas con ella, asqueroso Llegó Llegó Ah, boludo Jejeje ¿Te pegó? Si te pegó, eh Guarda ¿Se va? Bien Bien Vamos, no la mierda Yo me voy a la mierda de acá Vos te pensás que me voy a quedar Vos te pensás que me voy a quedar Esta gran, asquerosa Y ponzoñosa Yo me voy a la contra mierda de acá Loco, no quiero saber más nada con ustedes No quiero saber absolutamente más nada Bien, amiga Bien, amiga Bien Si me gusta, la abro toda Va a venir, eh Guarda, boluda, que viene Guarda, que viene, boluda Corre, boluda, que viene Ahí está, no la veo Se pegó Se pegó, eh La abro toda, boludo Te pensás que me voy a quedar Ah, que te curo, que te curo Ahora que te curo, boludo Vení, vení Bien, nos fuimos todos Esperemos que la otra Se fue a la mierda Ah, no, esta fue ¿Dónde mierda está, boludo? ¿Dónde carajo está la otra, boludo? ¿Dónde mierda está la otra, boludo? Ahí está, ahí está, amiga Muy bien, amiga Nos fuimos todos, papá Nos fuimos todos, boludo Vos te pensás que me voy a quedar ahí Vos te pensás que me voy a quedar Ay, me la reío, boludo Si, seguidores Hemos escapado Muy fácil, eh Estaba en un cumple el deterioro Ay, Dios mío Tremendo, ¿no? Bueno, bastante bien Por los puntacos Bastante aceptable Bueno, gente, hasta acá el video Espero que les haya gustado Dale like, suscribite para ver más contenidos así Les mando un saludo Y hasta un próximo encuentro ¡Gracias!